El 23 de abril se estrena la película Contracorriente, esto es una invitación para que todos vayan a verla. Hay personajes, actores de diferentes partes de Suramérica y el que tengo a mi lado se llama Manolo Cardona. ¿Cómo estás Manolo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Me imagino que todo el mundo te ha hecho preguntas sobre las escenas fuertes y me imagino que ya estás cansado de hablar de eso. No, 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 entiendo obviamente el interrogante de la gente y obviamente con mucho gusto sigo respondiendo. Sí, fueron escenas complicadas, para mí fue un reto aceptar este papel. ¿Por qué crees que es tan complicado que un hombre le diga a otro que es muy bonito o que es pinta? Yo creo que por el machismo latinoamericano, tenemos muy arraigado como lo que debe ser supuestamente un hombre, que es el macho, el tal, entonces eso la gente no está acostumbrada a verlo, no está acostumbrada a ver a dos personas del mismo sexo amándose. Porque aprovechando la oportunidad, pues yo te he visto en TV y sos muy bonito, de verdad. En serio. Hombre. Es que no hay problema en decir eso. No hay problema, vos sabías que por ejemplo... Ah, pensé que me vas a decir algo a mí y no, o sea, Manolo Cardona diciéndome algo a mí, o sea, sería memorable. Vos sabías que la gente en la India, los amigos van agarrados de la mano, por ejemplo, abrazados y tal. No es un llamado a que la gente sea homosexual ni que se vuelva homosexual, que sea fiel a lo que cada uno quiere. A mí me gustan las mujeres, yo quiero seguir estando con mujeres. A vos te gustan los manes, pues dale y seguir siendo feliz con los manes, ¿me entiendes? O sea, a lo que trata esta película es que cada uno haga lo que se le dé la gana con su vida. Ok. Desde el punto de vista... Y generar conciencia también. Sí, obvio. Sí, porque a mí me gustan las mujeres, pero sus ojos son muy bonitos. Como buen paisamontador. Manolo, muchas gracias. No, a vos, mi hermano. Bueno, que estés muy bien. Un placer, igual, papá. Tú me vas a subir de pico. Hágale, papá. Un placer, mi hermano. Si bien, no hay problema, Contracorriente, vean esta película. Para Altavoz TV, Diego Peña.